El doctor infectólogo Héctor Balcácer en línea Es que no quiero acercarme mucho, vamos a ver, está bien, está bien ahí Doctor Balcácer Sí, buena, le escucho Ahora mismo me acaban de hacer una prueba Porque tengo unos síntomas desde el viernes de dolor de cuerpo, tos, de caimiento Estoy un poquito mejor Me sientes raro Porque logré beberme dos copas de vino ayer que estaba de aniversario Y eso me mejoró un poquito Pero hay un temor de que puede, hay un nuevo brote ¿Cuáles son las recomendaciones y cuáles son las indicaciones que usted nos daría, doctor? Un momentito, doctor Quédese ahí, quédese ahí Para que nos repita, doctor No pudimos escucharlo Doctor, perdone, repita por favor, doctor, que se fue un poco el audio El problema de esta nueva subvariante JN.1 Es el hecho de que es una variante muy contagiosa Entonces, al ser una variante tan contagiosa Tiene la posibilidad de producir una cantidad de casos importantes Y el problema de todo esto es que cuando la cantidad de casos se dispara Entonces, el sistema de salud Así como las personas más susceptibles Tienden a entrar en contacto con el virus Y pudieran tener alguna forma importante de la enfermedad Doctor, el llamado de la OMS a que se utilice la mascarilla Su parecer al tono al tema La realidad es que en este momento En este momento La Organización Mundial de la Salud Ha sido llamada más que nada Por lo que estamos mencionando Ok Ok Era lo que estábamos diciendo De que el problemita De este tipo de procesos Es justamente para tratar de disminuir la cantidad de casos La República Dominicana La República Dominicana es un país Con una población relativamente joven En este momento Estamos observando muchos casos respiratorios Pero la realidad es Que no tenemos esa gran cantidad de personas En cuidados intensivos Hospitalización, etc Entonces, entendemos que el llamado A la Organización Mundial de la Salud Debe respetarse Creo que es el organismo oficial Que regula la salud a nivel mundial Y entiendo que hay espacios En los cuales es preponderante O predominante Esa recomendación Y son centros de salud Aquellos espacios Donde pueden existir personas Potencialmente susceptibles Por ejemplo Si usted trabaja En un albergue de ancianos Usted trabaja En alguna unidad Por ejemplo De hemodiálisis O usted trabaja En algún lugar Donde personas con inmunocompromiso Van a estar cohabitando En un espacio cerrado Entiendo Que el uso de la mascarilla Sería importante Sobre todo Para prevenir Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Doctor Es un asunto de prevenir Yo decía de una manera Menos científica y médica El asunto Doctor De evitar Estornudar O toser en sitios cerrados De manera abierta Cuando yo venía de viaje Ahora el día Dos Tres gente Estornudaron Pero para arriba En el avión Pero como simultáneo En coro Y eso es terrible Porque todos esos gérmenes Son los que contagian ¿O no? Bueno Casi no escuché la pregunta Pero Déjame no acercarme Mucho a Julio Porque entonces Que hay que evitar Estornudar hacia arriba Que si uno va a estornudar Otro ser Hacerlo hacia abajo Y cubrirse con el brazo Porque eso esparce Los gérmenes De contagiantes ¿No? Contagiosos Bueno Repito El problema Hoy en día Por ejemplo La recomendación De lo que yo estoy dando A la mayoría de los pacientes Es que cuando vayan a consulta O vayan a visitar O vayan a algún ambiente De salud Que traten de utilizar La mascarilla La realidad es que No estoy escuchando Viviense Doctor Doctor Iván planteaba La posibilidad De que la gente Que no estornude Al aire Sino donde Hay un espacio abierto Eso es Y entre otras cosas También preguntarle ¿Cuántos virus Están circulando De manera respiratoria En nuestra En nuestro país? Mire La realidad es que El Ministerio de Salud Pública Cuando hizo el anuncio De la JN.1 Esto englobó Otra noticia Y era que La otra noticia El Ministerio de Salud Pública Reportaba Que teníamos Influenza A Influenza B Incite al respiratorio Adenovirus Y la presencia De las variantes JN.1 Lo que quiere es haber dicho Que en este momento Si usted sale negativo Al coronavirus Podría ser influenza O podría ser Alguno de los otros virus Que acabo de manifestar Los cuales tienen Una sintomatología Similar A lo que es la infección Por coronavirus Del 2019 Yo creo que está Más que claro Son cinco virus Que andan en el ambiente Si Repito Aunque él no escuchó bien Señores El uso de mascarilla En sitios cerrados Traten Porque quizá Alguien te dice Ay que lo que Iván quiere Que uno explote Y que no estornude No Es cubrirse Así mira Uno tiene Yo me aguanto Hasta bajar el virus Cuando voy a estornudar Yo me he creado Ese ejercicio mental Y no me exploto Y si voy a toser Hago así Para proteger el ambiente Y yo me salgo De un ambiente cerrado Porque yo pienso En los demás Mire señor Ruiz Hubo algo muy importante Vamos a conectar Con Carlos Carlos Vargas Está con Aparentemente Tiene COVID Y Ventura Está de turista En Puerto Plata Pero muy bien Hubo algo No avisó Que no No avisó